Hola, ¿qué tal amigos? ¿Se acuerdan de la marca CCZ? Es una marca que fue lanzada el año pasado con cuatro productos al mismo tiempo, de manera simultánea. El CCZ Plum, el CCZ... Güey, ya no me acuerdo cuáles eran los demás. El CCZ Melody, el CCZ Coffee Bean y el CCZ... ¡No manches! Ya fue un milagro que me acordara de tres. De hecho, ahí los tengo todavía. Bueno, pues me ha enviado la marca KZ. Creo que fue KZ porque ellos son los que últimamente se han estado poniendo en contacto conmigo. Me dijeron que me iban a estar mandando dos que tres productos por ahí. Me dijeron que me iban a mandar un Bluetooth y me llegó un CCZ. Supongo que de tantos Publitubers a quienes les mandan audífonos, pues me supongo que se han de haber confundido. Y me mandaron este porque la verdad no lo pedí ni lo compré. Entonces, lo más seguro es que me lo haya mandado KZ. Así es que los links de afiliado que te voy a dejar ahí van a ir directamente a las tiendas de KZ. Ok, este modelo se llama Warrior. Vamos a averiguar qué podemos hacer con este audífono. De una vez, te voy a advertir dos cosas. Si tú eres un usuario nuevo, vamos a darle un planteamiento amable a este audífono sin ser demasiado críticos o quisquillosos. Únicamente revisando lo que es el perfil sonoro porque algo debe de tener de perfil sonoro. Debe ser neutral en V o sepa la bola. También queda advertido el audiófilo que ya le sabe a este negocio de los IEMs. Lo más seguro es que este producto se escuche igual. O sea, un clon del demás sonido que ya tenemos en el mercado. Recuerda que desafortunadamente no hay mucho para dónde hacerse. Afortunadamente, aunque sean sonidos genéricos, por lo general suelen ser sonidos muy buenos. Y como les decía a los principiantes, aquí lo único que me gustaría aproximarte es al perfil sonoro que tiene. Porque si suena con muchos agudos, te puede lastimar. Pero puede tener buen detalle. Si suena con muy buenos medios, no hay pedo. Siempre que haya medios, eso es de agradecerse. Y por el contrario, puede que tenga a lo mejor unos graves muy profundos que te molesten. O tenga unos graves muy flacos que te parezca algo sin sabor. Cuerpo, soundstage, imagen, etc. Todas esas mamadas que a todos ustedes les gusta. Yo simplemente los quiero escuchar y quiero saber si me van a gustar o no. Pero bueno, la advertencia está ahí. Se divide esta sección en comentarios para principiantes. Comentarios para los que ya saben. También hay que tomar en cuenta que este audífono lo estoy sacando recién salidito de la caja. Y no tiene su periodo de burning. Hay que ver si este audífono es afectado para bien en el aspecto del quemado. Es decir, de estarlo escuchando durante mucho tiempo hasta que libere todo su potencial. Están listas, vamos al campo de batalla. Afectar para bien. Creo que ese me lo acabo de inventar de las nalgas. No manches, la mesita. Para los que son antiguos en este canal. Mira, regresó la mesita. Para los que son nuevos en esta mesa. Antes grabamos los videos y nos trae muy buenos recuerdos. 2019 que empezó el canal. Siempre hemos utilizado esta mesita. ¡Cuántos recuerdos! Vamos a revisar el unboxing de este... SSZ... SSZ que dijimos. SSZ Warrior. Vamos a ver qué trae este guerrero. Así hacemos la aperturización rápidamente. Aquí un recorrido visual de lo que tenemos aquí. OFC 10MM, tricustimes, cosas que tú sabes que a mí no me interesa, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un diseño... Eh, ese diseño se ve bien. De hecho, fíjate que esa también es una parte muy importante. El diseño. ¿Qué tal te quedan tus aretitos? ¿Qué tal se te ven en tus orejitas? Vamos a ver. Eh, bueno, aquí no me gusta que se ve ahí todas las tripas. Mira, ahí se alcanzan a ver todas las tripas. Ok. Espera pajarote. Siempre te pasa lo mismo. Antes de abrirlos, antes de sacarlos, este es el R y este es el L. Sí, sí, muy bien. Salgan de ahí, por favor, muchachos. Bueno, a ver, es lo primero que salga. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Ya vienen con sus ear tips. L y R. Aquí más ear tips de repuesto. Ahora vamos a ver de qué calidad son los ear tips. Eh, calidad macuarra. La de siempre. Aquí va a venir el cablecite. Lo abrimos. Y efectivamente, tu sesión de ASMR. Vamos a ver. Oye, por cierto, no hemos platicado del precio, ¿verdad? No, no. No, bro. No, no me he ido a fijar en el precio. Pero, pues, por la calidad del cable y por el tipo de audífonos que siempre los mandan, yo presumo que este audífono no ha de pasar de los 500 pesos aproximadamente. Ahí está. Ahí está. Este cable es el de la calidad de esa clase de precios. Y bueno, de todas maneras, vamos a probarlo. Sí, cómo no. Se me olvidaba mencionar que los CCZ tienen una particularidad en sus ear tips. Y es que si te fijas, tienen ahí un pequeño bordecito hacia el principio o el final de los ear tips. Para que lo tomes en cuenta. Esto afecta en el sonido. Yo recuerdo que sí, cuando los estuve probando los modelos del año pasado. Sí, sí ayudaba un poquito en el sellado. Pero, de todas maneras, no es algo que le afecte al sonido para que, digamos, que se vaya a escuchar superior a otros precios. Simplemente es un diseño característico el cual te va a ayudar a hacer un correcto sellado en tu canal auditivo. Ya estoy escuchando la música por primera vez. Y te puedo confirmar que son unos audífonos musicales. Estamos utilizando el XO, el XO ahí. Con nuestro LG G7. Tenemos unos audífonos relajados. Con una gran presencia en medios. Unos graves no exagerados, muy bien. Unos agudos perdidones. Y un conjunto general del sonido en Hi-Res del montón. Nada que no se haya escuchado antes. Pero, si eres nuevo, si nunca has escuchado nada de esto, se te van a caer los calzones. Definitivamente. Es solo que, a estas alturas de las revisiones que hacemos en este canal, Llega un momento en el que, tanto equipo muy similar, te vuelves más mamón. La verdad. Pero, jamás dejamos de lado la importancia de la experiencia del usuario nuevo. Por eso, no me gusta ser muy dogmático con mis declaraciones. Es un audífono que, para la mayoría de los que ya saben de qué se trata, se va a escuchar a lo mismo. Pero, si tú eres nuevo, se te van a caer las pelotas porque estos equipos ya suenan excelentemente bien. Escuchamos la canción de, un misil en mi placard de soda estéreo. También, es bien sabido que estos audífonos pueden cambiar su desempeño, dependiendo de las canciones que utilicemos, de lo bien grabado que estén, de lo bien que se lleve con el Dangle DAC o con el DAC. Un montón de posibilidades. Así es que, no nos vamos a quedar únicamente con esta opinión. Búscale más. Yo, en su momento, trataré de hacer el video ya completo y ya más estudiado de este audífono. Pero, por lo que estoy escuchando, no creo que vaya a necesitar burning. Y, no creo que vaya a cambiar su perfil sonoro conforme mi cerebro se vaya escuchando. Porque, se escucha, en serio, para los que ya sabemos o para los que ya tenemos experiencia escuchando esto, es lo mismo, es lo mismo, la verdad. Pero, si tú quieres un diseño para que cada día te vean un audífono diferente en el trabajo y que te digan, ¡Ah! Ese muchacho es tan interesante. Bueno, pues lo puedes considerar. Precio, 700 pesos en Amazon. Sabemos que en Aliexpress se pueden conseguir un poquito más económicos. Puh, es que sí se escucha muy bien. Sí, 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 sí. Ok, amigos, seguiremos informando. Ya lo sabes, audífono musical, audífono para relajarte. No es un audífono para estudiar la música. Pero, sí te da los suficientes elementos para segmentar las canciones por instrumentos y así escuchar e irte en un recorrido de un solo instrumento toda la canción. Muy buena separación instrumental. Oh, buena separación instrumental. No soundstage. Imagen irregular. Por lo menos no se sienten tan amontonados los instrumentos como yo pensé que se iban a escuchar. Perfecto. Pues entonces estamos en contacto. CCZ Warrior. Ah, espera, un punto muy importante. Con estos audífonos no se me mueven mucho en las orejas los IMs. Lo que pasa es que, por lo general, no me suelen quedar a la primera o hacer un feed correcto los IT tips. Pero aquí me he estado moviendo y al parecer tienen una sujeción muy buena.